hola hola damas y caballeros el día de hoy estamos en arena verdugo nazi y nosotros somos lucha libre seleconce estamos con nuestro amigo el día de hoy acabamos de ver una gran lucha brindaron estas tres caídas muy muy buenas te vemos con esta buena vibra y sobre todo con este gran triunfo como te sientes el día de hoy yo creo que más contento me siento grande en estos momentos porque pues es un reto y creciendo cada vez más y esto esta cabellera es un trofeo para mi carrera más que nada la emoción es grande de verdad no tengo ni palabras que enseñanza te llevas y ahora todos estos chavos que así como tú siguen ahora sí que pues preparándose y sobre todo que ven así como a ti te ven como toda una figura y pues ahora sí que tú poco a poco me imagino que te fuiste preparando y sobre todo pues así como los chavos que van empezando pues tú vas tú me imagino que tenías esos deseos de llegar con unos grandes triunfos unos deseos de ser como me imagino como algún luchador que tú admiras no obvio obvio es como todo este es un sueño que tenemos todos los jóvenes que vamos iniciando una lucha y lo van a ser grande pero como dicen para ser grande hay que empezar desde cero y empezar tanto a los que se puedan hoy me demuestra hoy me demuestra que no hay rival débil al contrario son grandes retos y mira hoy salgo con la victoria y seguiré preparándome porque vienen grandes retos y espero retos grandes chingones este no es pequeño este es un chingón pero vienen más y de dragón ancestral se va a seguir escuchando cada vez más de mano muchísimo éxito yo soy un y martínez esperemos que no sea ni la primera ni la última vez con este gran 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 victoria con esta gran victoria te deseamos lo mejor y sobre todo que pues que sigamos viendo más sorpresas más sorpresas con dragón ancestral algunas palabras que les quieras dar entonces bonito público que nos está viendo nada más quiero agradecerles por todo el apoyo a toda la bandita y pues adelante sigan el canal y échale ganas compitas aquí estamos apóyennos su amigo dragón ancestral simplemente ancestral ánimo esto es lucha libre seleconce yo soy jony martínez y esto es lucha libre